Comprende dulce bien lo que ha pasado Tenemos que afrontar la realidad Debemos separarnos sin agravios Y nuestros juramentos olvidar Es cruel en el amor la despedida Aunque para nosotros es mejor Seguir nuestro camino por la vida Buscando hallar consuelo en otro amor No llores si antes no nos comprendimos Por lo menos como amigos Aceptemos el adiós El tiempo de mi mente ha de borrarte Tú también has de olvidarme Cuando encuentres otro amor No llores si antes no nos comprendimos Por lo menos como amigos Aceptemos el adiós El tiempo de mi mente ha de borrarte Tú también has de olvidarme Cuando encuentres otro amor Cuando encuentres otro amor Cuando encuentres otro amor El tiempo de mi mente ha de borrarte